¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un vídeo nuevo. He decidido que en vez de hacer un Speed Sim, voy a hacer un vídeo que se llama El poder del contenido personalizado. ¿Y en qué consiste? Bueno, hace un ratito acabáis de ver un letrero que ponía sin CC. Bueno, pues este vídeo consiste en crear un Sim sin nada de contenido personalizado. Crearla sin utilizar, pero nada de nada del contenido personalizado. Solamente se puede utilizar el contenido que trae el juego base, las expansiones o el pack de accesorios. Y es crearla y luego clonar, entre comillas, a la misma Sim y convertirla sin tocar nada del cuerpo. Eso sí, puedes cambiarle el pelo, cambiarle la piel, cambiarle los ojos, pero lo que no puedes hacer es cambiar nada del cuerpo. Sino que cogerla a la misma Sim y hacerle un cambio radical hasta tener otra Sim totalmente diferente, pero con contenido personalizado. Pero la gracia de este vídeo es que las dos Sims no se parezcan en nada, pero resulta que es la misma Sim. La diferencia es que una es sin CC y la otra es con CC. Bueno, al principio del vídeo habéis visto que me ha costado bastante elegir el peinado. Ya que no acostumbro a utilizar peinados que vengan en el juego o en expansiones, porque no me gusta su textura. Y bueno, me costó bastante elegir el peinado. Al final le pongo el que habéis visto que tiene y bueno, le pongo esos pendientes del pack de que damos. Y también lo que me cuesta mucho elegir es el maquillaje. Ya que el maquillaje que tiene este juego no es que me guste mucho, ya que bueno, es muy fantasioso y algunos son muy coloridos y muy recargados y no me gusta nada. Así que bueno, al final le pongo esa sombra de ojos que es muy bonita, es la que más me ha gustado de todas. Y le pongo ese eyeliner, el brush y ese pintalabios que tampoco encontraba uno que me gustara. Así que al final, bueno, le pongo ese que es rosita, que me gustó bastante porque tampoco quería resaltarle tanto los labios en diario. Y bueno, aquí estáis viendo cómo estoy eligiendo el look de diario. Me super chifló esa cazadora con esa camisa por dentro de color rosa. Y bueno, estoy buscando ahora un pantalón que más o menos me gustara, pero no lo encontraba y no me gustaba ninguno porque todos los pantalones de los juegos son de abajo, son muy anchos y no me gustaba. Hasta que encontré este, que se lo pongo en color blanco y estas sandalitas de color negro del pack de que damos también. Y de adornos pues le pongo esta pulserita que me encanta. Bueno, vamos al look de formal. Y en el look de formal estaba mirando algún vestido así que no fuera ni muy corto ni muy de fiesta. Y encontré este pedazo de vestido o de top con falda larga que me super encantó. Y dije, ¡buah! Digo, este tiene que ser el de formal. Y ahora pues le pongo los zapatos que son normalitos, no son muy... no son ni sandalias ni nada, son unos zapatos normales. Y esa pulserita de perlas. Aquí le voy a poner el collar que le pongo este, también del pack de que damos. Y aquí le pongo también el collar que se me había olvidado de ponérselo. Vamos con el look de hacer deporte, que tampoco es que... Para hacer deporte tampoco tienes que ir muy fashion. Así que le pongo esta camiseta que me gusta mucho. Y estas mallitas de color negro. Y unas bambas con toques verdes y naranjas que me super encantan de estilo alto. Para dormir le pongo un camisón normal y corriente de color verde. Y le dejo esas zapatillas porque me encanta. Me pareciera una buena opción dejárselas. Para fiesta, si habéis visto al principio del vídeo, en el look de diario le pongo este vestido. Que me gustó. Y decidí ponérselo en fiesta, pero de este estilo. Con tonos marrones y tonos negros. Y para zapatos le pongo esas sandalias y le pongo esa pulserita. Bueno, ahora vamos a retocar un poco sobre arriba. Porque se me había olvidado poner los pendientes y esas cosas. Así que, bueno, aquí estoy buscando unos pendientes que tampoco fueran muy largos. Porque tampoco es que haya mucho que elegir. A mí me pongo esas perlitas. Para dormir y para hacer deporte no le pongo nada de nada. Y para fiesta le pongo otra vez los pendientes estos de que damos, que me encantan. Como son. Son los que más me gustan, en verdad. Bueno, para el look de piscina le pongo este bikini. Que no suelo ponérselo a las sims, pero me pareció buena idea. En color verde. Muy bonito y me encanta. Aquí le estoy poniendo un poco más de tetis. Porque no tenía casi nada. Y dije, no puede ser. Mi sim tiene que tener un poco de tetis. Así que le pongo un poquito. Ahora estoy poniéndole una pamela. Esto no suelo hacerlo mucho yo. Porque no me gusta mucho ponerle accesorios para la piscina. Pero dije, esta vez le voy a poner una pamela de color blanco. Y unas gafas de sol de color negro. Y ahora le pongo sus chancletas de color azul. Y así quedó mi sim sin CC. Bueno, aquí le voy a poner las aspiraciones. Y los rasgos y todo. Le pongo linaje exitoso o gareña. Me da ese rasgo. Y le pongo familiar. Y también le pongo romántica. Y le pongo melomana. Me pareció una sim. Los rasgos me gustaron mucho. Y aquí le voy a elegir el nombre. Que se va a llamar esta sim Hada. Los nombres y los apellidos los busco por internet. Porque no tengo mucha imaginación. Porque tampoco quiero copiarle mucho los apellidos. Y el apellido se llama Castile. O sea, se llama Hada Castile. Así que bueno. Así me quedó mi sim sin CC. Me gustó bastante, la verdad. Así que bueno. Ahora vamos a ir a la sim con CC. Bueno, para empezar. Le vamos a quitar todo lo que le hemos puesto. Todo, todo, todo. Y lo primerito que hago es ponerle la skin. Porque a mí un sim que no tenga skin no me gusta nada. Porque es que le cambia muchísimo hasta los rasgos de la cara. De la piel. Me super encanta. Es lo que más he hecho en falta en los sims sin CC. Es lo que más me llena. Bueno, aquí estoy eligiendo los peinados. Me costó bastante elegir un peinado que le quedara bien a la sim. Al final le pongo este. Es de Anto. Me encanta. Y aquí bueno. Le cambié las cejas. Porque las cejas de los sims no me gustan nada. Pero de nada. Porque son muy gruesas y no me gustan. Me gustan más finitas. Así que le pongo esas. Y bueno. El toque final para la cara son las pestañas. Que ese es mi CC favorito. Las pestañas. Porque sin pestañas no sé yo qué haría. Así que bueno. Vamos a elegir primero el look de diario. Aquí estoy intentando buscar alguna camiseta así chula. Y encontré esta que me gustó bastante. Y se la puse en estilo floral. Y dije. Esta es camiseta. Porque tiene un cuerpazo. Mi sim. Que dije. Buah. Esta camiseta le queda súper bien. Y de pantalones le puse estos. Porque los otros no me gustaron mucho. Porque eran demasiado altos. Y entonces no se le veía un poco la barriguita. Y entonces le puse estos. Porque se le veía la barriguita. Y de zapatos le puse estas botitas. Por decirlo de alguna manera. Abiertas. Que me encantan. Otro complemento más que le pongo a esta sim. Que no se lo puedo poner a la otra. Son las uñas. Me gusta mucho pintarle las uñas a mis sims. Ya que yo también me las pinto muchas veces. Y tengo tiempo. Obviamente. Y bueno. Las pinté de color marroncito. Fuerte. Y bueno. Ahora vamos a ir a ponerle un collar. No me gustaba ninguno. Porque era un. No quería un collar muy cargado. ¿Sabes? O sea. Muy light. Y le puse este de Toxic. Que vimos en el último Fabritos de Abril. Bueno. Aquí le estoy poniendo el maquillaje. Le pongo mi sombra de ojos favorita. Su rabillo de ojos. Su brush. Y un labial. Que tampoco fuera muy vistosito. Que era este. Que es este. Que tampoco es que sea muy fuerte. Y le pongo. Eso de los ojos. Que siempre se lo pongo. Para. Formal. Le pongo un vestido. Que a ver si sale. Que es muy bonito. Y me super encantó. Lo vimos en el último Fabritos de Abril. Y si. A ver si se lo pongo ya. Es el. El vestido de ese amarillo. Que vimos. Super bonito. Pues ese se lo pongo. También probé de ponerle algunos más. Pero dije. Es que esto de formal. No le pega nada. Así que bueno. Seguí buscando. Seguí buscando. Hasta que encontré el. Que dio en el clavo. Que es este de aquí. Exactamente. Este. Fue el que me super encantó. Dije. Buah. Este es. Este es el. El vestido que le tengo que poner. Le pongo unas uñitas blancas. Y le pongo una pulsita muy chula. Que tengo yo. De color dorado. Esta. Que creo que es de tóxico. No sé de qué creadores. Y estos zapatos. Que vimos también en un CC. Bueno. Aquí. Para formal. Le cambio el pelo. Porque. Me gusta cambiar el pelo. Y le puse este moñito. Así recogido para arriba. Que me. Me super encantó. Como le quedaba. Y de pendientes. Y collar. Le puse el conjuntito este. Que vimos también. En el último favoritos de abril. Que me encantó. Así. En un vestido floral. Ya que también era. El vestido también tenía florecitas. Pues. Me pareció. Buena idea. Aunque al principio. No me convencían mucho. Los pendientes. Porque. Al tener el pelo recogido. Se le veían mucho los pendientes. Y no. Lo tenía. Muy claro. Pero al final. Se lo dejo. Para pintura. Le pongo. Una sombra. Muy tenue. Que no se. Le nota casi nada. Porque no me gusta. Que tampoco. Este muy cargada. De maquillaje. Ahí le pongo. Su rabito. Su brush. Y sus labios. Que tampoco. Que creo que le pongo. Los mismos. Que le pongo en diario. Aquí se me cambió el pelo. No sé por qué. Bueno. Vamos para. Hacer deporte. Y le pongo. Mi. Conjunto. Estrella. Que siempre le pongo. A todas mis sims. Que es aquel conjuntito. Que es de. Nike. Que es un top. Y unas mallas. Muy bonito. Me gusta mucho. Ponerle ese. Esto. Tenía ganas. Yo. De tener un. Algo de cece. Para hacer deporte. Así que mira. Y le puse. Esas bambas blancas. Súper bonitas. Para dormir. Le puse. Una camiseta de estas. Que vimos. También. En un cc. Esta. Y dejo. Esas zapatillas. Y para. De fiesta. Le pongo. El vestido. De cuadritos. Que me gustó. Muchísimo. Lo que pasa. Que no me convencía. Mucho. Pero al final. Se lo dejo. Porque. Me gustó. Bastante. Así que bueno. Se lo dejo. Y le pongo. Estos zapatitos. De color negro. Bueno. Para. Para accesorios. Le pongo. Unas uñas. De color azul. Marino. Y. Ya está. Ahora le voy a cambiar. El maquillaje. Que aquí sí que le pongo. Un poquito más oscuro. Le pongo. Su rabito de ojo. Su brush. Y su labial. Que aquí. Siempre me excedo. Un pelín. Y se lo pongo. Un poquito más fuerte. Que ahí le pongo. Sus labios. De rojo pasión. Aquí. En. Para ir a la piscina. No me gusta ponerle maquillaje. Ni nada. Así que bueno. Le pongo. Un bikini. Que vimos también. En el último favorito. De abril. Que es. De. De cerecitas. Este. Que vamos a ver ahora. Y ya está. Esta ha sido. Mi sim. Con cc. Y esta ha sido. Mi sim. Sin cc. La verdad es que. He descubierto. Muchas cosas nuevas. Que yo no sabía. Que hay mucha ropa. De sin cc. Que es súper bonita. Así que bueno. Este ha sido. Mi video de hoy. Si te ha gustado. Da like. Y coméntame. En los comentarios. Que te ha parecido. Este video. Y si es. La primera vez. Que me ves. No lo dudes. Suscríbete. Porque. No lo pasaremos. En grande. Un besito. Para todos. Y. Nos vemos. En el próximo video. Hasta luego. Adiós. Adiós.